Ya cerrando el programa, ¿cómo le ves al partido? ¿Cuál es el futuro dentro de este contexto? Mario Abdo ya abiertamente a la arena política, va a ir formando seguramente sus equipos CADES en distintos departamentos, se van a ir sumando seguramente algunas figuras y del otro lado desde el oficialismo también, aparte de gobernar en las internas involucrándose. ¿Cómo ves el ambiente? Al partido le viene muy bien el ejercicio democrático, el de dinamizar las bases. El silencio del cementerio no le hace bien a cualquier organización política. El silencio absoluto, la no discusión, la falta de debate, el unicato, el personalismo, eso le hace mal al partido. Y yo digo que en este momento la presencia de Añeteté como una fuerza que va a confrontar el discurso oficialista es saludable para el partido. Yo detesto sí los ataques personales, las cuestiones, o sea, los ataques deben ser de tipo político, los cuestionamientos. Ahora, en la conducción del partido, si yo tengo mis críticas, es un partido ausente, un partido donde no se admite, está proscripta la disidencia dentro del partido, dentro de la conducción. Ahí no se le da el uso de la palabra a alguien que más o menos puede ser portador de un discurso disidente. Carmen Alonso, Jiménez y otros varias veces, en varias sesiones han intentado, o sea, han pedido la palabra y nunca se le ha otorgado, porque ahí hay un libreto. Después de Pablo Guerrero se concede el uso de la palabra a Edgardo Romero. Y vos pelotudo alzando la mano ahí por si te den la palabra no te van a dar. ¿Por qué? Porque hay discurso que a ellos les puede incomodar. Está todo prefabricado ya. Está todo estructurado, primero. Segundo, a mí me asusta que dentro de mi partido, donde siempre ha habido confrontaciones muy fuertes, históricamente, tradicionalismo militante, nicanorismo castiglionista, en fin, confrontación, pero nunca, no recuerdo yo que a alguien se le haya sancionado por osar en opinar, emitir juicio en contra del presidente de la Junta de Gobierno. Ahí está Gerardo Soria, presidente de seccional. ¿Y cuál es su pecado? Criticarle a Cártez. Ese no es el partido colorado. No es el partido de Gualdino Ramón Lovera, de Luis María Argaña, de Juan León Mallorquín y otros. No. En la época de estos señores se debatían, había controversia ideológica, inclusive dentro del mismo partido. Se discutía la organización, el copamiento de los órganos, por ejemplo, electorales y otros. Falta discusión entonces dentro del partido. Falta, falta, totalmente.